El aprovechamiento de la Olimpia, por ejemplo, para mí la clave es la condición que genera la expulsión irresponsable de Marcelo Pereira. El Motagua creo que tenía un partido más controlado, las expectativas de Motagua eran mejores que otros partidos, pero le bota el planteamiento, conspira contra el equipo esa expulsión de Marcelo Pereira, porque después de la Olimpia es demasiada ventaja que se quede con un elemento más en la cancha, con todo lo que Motagua había marcado y además el error cometido por Shirley Pereira, que combinado con lo de Marcelo Pereira, para mí fue una bomba para Motagua, de la que no se pudo recuperar en la segunda parte por más esfuerzo que hizo, porque vimos una buena parte del segundo tiempo que el Motagua no fue inferior a la Olimpia, como pensábamos que lo podía avasallar. Después de la Olimpia creo que es puntual, es contundente, aprovecha ciertos momentos para liquidar el partido y lo gana bien. Julio, ¿cómo lo viste? No, yo lo veo, mira, era evidente que Motagua iba a tener una recuperación anímica, el discurso de Nimrod Medina seguramente fue asimilado porque no pudo trabajar, y esa línea de tres, los dos carrileros, esa figura que fue clásica durante el periodo Vázquez-Medina, y que además Medina interpretó muy bien como jugador, en Motagua y en la selección. Bueno, este, surtió efecto por ese gol que encontró Campana. Después la lesión de Campana, creo que conspiró, le dio cierta tranquilidad a la defensa de la Olimpia, y por supuesto la expulsión. La expulsión, ¿qué es lo que provocó? Que Motagua abandonara el sistema, que pasara a jugar con línea de cuatro, liberando a Kevin López y a Pinto con una mayor comodidad. No había una marca escalonada sobre estos extremos que son influyentes, desnivelantes. Ahora, todo lo de Motagua fue, digamos, una actitud anímica, ¿no?, muy loable, pero se enfrentó a un equipo que tiene un juego de fútbol memorizado, que puede realizar dos, tres, cuatro variantes, y su funcionamiento no disminuye, ni tampoco su rendimiento. O sea, para que Motagua logre acercarse al nivel de la Olimpia, Nismo deberá trabajar muchísimo. Esto no es aplaudir y vamos arriba, no, es mucho más complicado. Así que creo que de alguna manera sirvió para demostrar que pueden haber algunas variantes, en fin, pero hay que trabajar. O sea, Olimpia seguirá siendo muy superior a Motagua durante varios partidos más. ¿Qué piensa, Carlos? Yo creo que el factor anímico marca la diferencia en el partido, porque la llegada de Medina provoca eso en Motagua, una inyección emocional, y le permite, en una jugada extraña, encontrar la ventaja. Y siempre ese mismo impulso anímico es el que lleva a Marcelo Pereira a cometer un error. O sea, no consciente de la circunstancia, el momento del partido, porque están ganando, están en el cierre del primer tiempo, es presa de esa emoción, porque el Motagua estaba motivado, el discurso había calado porque no había otra cosa previo al partido, era muy corto el tiempo, entonces todo estaba basado en eso, en la parte emocional. Y es ahí donde me parece termina chocando a Motagua porque pierde a su capitán, llega el penal, un error arbitral que me parece terrible, lamentable de una línea que es gafete FIFA, y lo que viene después me parece que es lo que ya le conocemos a la Olimpia, esa contundencia y esa capacidad, que le aplicó y le termina dando la ventaja y el triunfo. Yo creo que nos botó la gran oportunidad, eso que sucedió en ese minuto, en el minuto 45, de ver un partido más equilibrado. Creo que el partido lo termina acondicionando demasiado lo que sucedió en el final del primer tiempo. Sí, sí, claro, pero digo, lo condiciona Pereira, con esa tonta reacción, porque, ¿qué pasó? Hubo amarilla para García, porque García merecía una tarjeta amarilla, y segunda amarilla para Pereira. De hecho que García no regresa. O sea, el árbitro actuó con absoluto equilibrio, amonestó a los dos tontos, los dos tontos fueron amonestados, porque fueron tonterías, o tal vez quisieron transformar esa tontería en picardía, hoy que está tan de moda la picardía, y bueno, salió perdiendo Motagua. Escuchamos la reacción de los técnicos.